El Encuentro Internacional del Mariachi hizo cantar a los tapatíos la tarde de este lunes en el corazón de Guadalajara. Más de 500 personas se dieron cita para entonar los zones más populares de la región, mientras el mariachi Camperos de Naticano marcaba el ritmo con el inigualable sonido de sus trompetas, violines y guitarras. El agrado de la música para los presentes fue tal que no había ni una sola canción que no fuera coreada por el público, que considera este encuentro uno de los festivales más importantes del estado por sus presentaciones al aire libre y para todos los adeptos al mariachi. La verdad está muy padre, es algo que nos ayuda a recordar nuestras raíces y cada vez que está uno aquí se siente muy mexicano. No, no me había tocado venir, pero ahora me tocó y está muy hermoso. No, está espectacular, es muy bonito. La verdad, esto ojalá que lo siguieran haciendo por lo menos no cada año, sino cada cuatro meses, porque la gente también necesita este tipo de eventos. La edición vigésimo primera del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería concluirá el próximo 7 de septiembre y se ofrecerán más de 200 actividades en torno a una de las tradiciones más emblemáticas de Jalisco.